Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo agregar usuarios a un móvil pixel con Android 14, cómo quitarnos y también vamos a ver dónde está el modo de invitado. Vamos allá, vamos a ir a ajustes, luego a sistema luego a varios usuarios, le damos al interruptor de permitir varios usuarios, es tan fácil como darle a añadir usuario, nos avisa de que las actualizaciones se van a ver reflejadas también para todos los usuarios y que cada persona puede ver configurar su espacio, le damos a aceptar, escribimos el nombre, vamos a poner Pepito por ejemplo le está creando el usuario, ahora tenemos que elegir si queremos que pueda recibir llamadas y mensajes así como enviar, podemos eliminar el usuario y si queremos ya que el dispositivo se ponga en modo de este nuevo usuario le damos a cambiar a Pepito, en mi caso claro, le damos a configurar ahora ya se está cambiando Pepito, ahora el teléfono se reinicia ya como si fuera nuevo, recién comprado. Haciendo scroll para abajo desde la parte superior tenemos aquí la opción de cambiar rápidamente el usuario así como de gestionarlos que es donde estábamos antes, vamos a cambiar propietario otra vez para eliminar a Pepito lo señalo y eliminar usuario el invitado asimilar, solo que no hay que darle a elegir ningún nombre ahí lo ven, directamente ya podemos cambiar a invitado y cuando salgamos del modo invitado pues si tenemos este interruptor activado pues va a eliminar todo lo que el usuario invitado hubiese hecho, hay otro interruptor para permitir que el invitado utilice lo que es el teléfono y luego también hay otro para añadir usuario desde la parte del bloqueo. Pues esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y buen día, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!